Un motorista fue chocado por una guagua a la mañana de este lunes, la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís solo fue identificado como Héctor, el joven que un vehículo de datos desconocidos impactó en la referida localidad Hasta el momento se desconoce el récord médico del joven, quien fue trasladado a un centro de salud por la ambulancia del cuerpo de bomberos de este municipio de San Francisco de Macorís NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco Gracias por ver el video